Cada vez falta menos para la entrega de los premios Oscars 2017 y Globovisión te invita a conocer las 5 nominadas en la categoría de Mejor Actriz. Meryl Streep por Florence Foster Jenkins Natalie Portman por Jackie ¿Cuál es tu favorita para ganar en esta categoría? Participa con nosotros a través de nuestras redes arroba Globovisión utilizando la etiqueta numeral Oscars en Globovisión y este domingo 26 de febrero no te despegues de nuestra pantalla porque traeremos los detalles de todo lo que suceda en los Oscars 2017.